Me trataste como a un juguete sucio y abandonado Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me canso Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no huyen de la tormenta Y a veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue el final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la cuna que me hace sin nada Porque eres la lluvia que no...